Bienvenidos. En nombre de Médico Internacional les doy la bienvenida virtual a esta conferencia telemática, Ayuda a Solidaridad Política. Soy Anne Blum, Presidenta de la Asociación Médico Internacional. Para empezar, quisiera decirles cuánto nos alegramos por el gran interés que hemos visto para esta conferencia. Ha habido más de 6.000 personas que se han registrado de antemano y aunque quizás no todos vayan a seguir todos los debates de todo el fin de semana, nos alegra este interés. También quiero agradecer a todos quienes han participado en la preparación de esta conferencia. Son obviamente todos los trabajadores de médico que han preparado los diferentes ejes temáticos, nuestros socios de cooperación, que mencionaremos después, y también todos los técnicos que hacen posible este evento. Gracias. Antes de empezar, propiamente me gustaría hacer unos comentarios generales. Somos una organización que lleva décadas de experiencia con muchos proyectos en diferentes regiones del mundo. Por tanto, queremos siempre actuar de manera concreta y que apoye la emancipación y la independencia. Esto solo se puede lograr si se cuestiona y se pone en entredicho la ayuda. Por eso, en los años 80, más allá de la ayuda práctica, empezamos a analizar las estructuras que fundamentan la miseria en el mundo. Porque, aunque suene como una paradoja, la ayuda puede cimentar la realidad que en realidad pretende cambiar. Si la ayuda, por tanto, no quiere ser simplemente algo que soslaye la realidad, realmente tenemos que lidiar con la realidad y los motivos de la miseria y de la pobreza. Porque lo que hay que lograr es la independencia de la ayuda. Ha habido varias conferencias anteriores en las que hemos ido preparando estas ideas y hemos ido trabajando esta disyuntiva y hemos desarrollado salidas de esta problemática. Por ejemplo, una conferencia sobre la instrumentalización de la ayuda en 2014, Beyond Aid, de la beneficencia a la solidaridad. Es otra conferencia en la que tratamos la cuestión de cómo se pueden lograr cambios sostenibles en el mundo. Y ahora, la reconstrucción del mundo ayuda a solidaridad política. ¿Qué necesitamos para hacer que el mundo sea un lugar igualmente habitable y libre para todos? Estas cuestiones que vamos a tratar en la conferencia son de actualidad. En la primera parte de esta tarde lo veremos. Haití es el primer eje temático que veremos. Ahí podemos ver cómo se convierten crisis externas en crisis humanitarias. La ayuda fracasa si el enfoque es el equivocado y se vio después del terremoto de 2010. Otro ejemplo terrible es el campo de refugiados Moria en la isla griega de Lesbos, que se quemó en septiembre. Aquí no se lucha contra los motivos, las causas de la fuga y del por qué los refugiados han salido de su país. También el conflicto sobre las vacunas contra el coronavirus, que prácticamente las tienen solo los estados industrializados. El reparto más equitativo de los recursos son otro problema. La pandemia obviamente solo se puede combatir de forma mancomunada y global, porque el virus no se para ante fronteras nacionales. Por eso los medicamentos y las vacunas deberían ser bienes comunales. Esto es otro tema que se debatirá en esta conferencia. Lo que pretendemos es demostrar, en términos muy prácticos, que sin solidaridad y pensamiento global, la crisis no la podemos superar. Y es justamente el pensamiento que debe inspirar nuestra conferencia. A nivel muy práctico, la pandemia obviamente también impacta en la conferencia. En un principio queríamos realizarla de la misma manera que las dos conferencias anteriores. Un escenario, un público y diferentes salas para sesiones con menos participantes y un pleno. Obviamente hemos tenido que cambiar de idea y adaptarnos a la pandemia. Ahora vamos a poder debatir en vivo y en directo con nuestros amigos y socios en todo el mundo. Y así vamos a poder tener voces del sur global y también del norte global. Para este proyecto hemos podido contar con el apoyo tanto financiero como de fondo por parte de diversos socios. Quiero agradecer a estos socios su ayuda. Es la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Rosa Luxemburg, la Universidad de Frankfurt, el Instituto de Investigación Sociológica y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos. Muchísimas gracias. Anne Jung, directora de nuestro Departamento de Relaciones Públicas, ahora va a dirigirse a ustedes para explicar cómo funcionará esta conferencia. Antes, sin embargo, quiero tocar otra cosa. Nunca debemos olvidar la lucha por mejorar el mundo. Es algo peligroso en muchos lugares. Hay personas que se detienen y se torturan por haber llevado a cabo esta lucha. Hace unos días el periodista libanés Lokman Slim fue asesinado. Nos enteramos hace pocos días. Fue asesinado el 3 de febrero. Y queremos recordar a este amigo y periodista. En esta conferencia, obviamente, queremos que haya claridad e ilustración, pero esa ilustración hace que algunas vidas peligren. Les agradezco su atención y le paso la palabra a Anne Jung. Gracias. Antes de entrar en nuestro programa y seguir, queremos pedir un minuto de silencio por nuestro socio y amigo Lokman Slim. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Y quienes ya estaban en centros de acogida en el país destinatario o en tránsito, se les declaraba una amenaza a ellas, no al virus. Esto tuvo como consecuencia que se denegaba el auxilio médico, aunque estuviera disponible. Igual que en las islas griegas y los campos de refugiados de los que vamos a oír más a lo largo de este día. Nuestra colega Ramona Lenz describió las condiciones de vida en estos campos en lesbos y viene a ser un crimen. Innumerables personas gastaron sus exiguos ahorros para sobrevivir, aunque fueran unas semanas. En el contexto del capitalismo, el virus se encuentra con unas condiciones que hacen que el hecho mismo de observar las medidas de seguridad pone en peligro la supervivencia de millones de personas. Bajo el pretexto de la contención de la pandemia, se acallaron las voces críticas en Zimbabue, Nicaragua, Sri Lanka y muchos otros lugares. Cuando por ejemplo centenares de médicos nicaragüenses en primavera del año pasado pidieron a su gobierno tomar medidas más contundentes para contener la pandemia, la vicepresidenta Rosario Murillo los tildó de extraterrestres que viven en otras galaxias, negó el peligro y rechazó prestar cualquier soporte. Estos problemas globales los tenemos que tocar aquí claramente y también quiero decir que a veces nos desesperamos por ellos. Esta pandemia es una experiencia mundial, pero no podemos cerrar los ojos ante su diversidad existencial fundamental. En los países ricos con sus sistemas sanitarios fuertes y muchos empleos de oficina, a pesar de todo, se puede uno proteger más fácilmente ante el virus mejor y más fácilmente que en países más desaventajados, donde la infraestructura debido a los recortes neoliberales es más débil, el virus, la protección de la que gozamos en este país se convierte en un lujo y nosotros en beneficiados. El virus pone en evidencia las grietas que dividen la sociedad global. No percibir estos problemas no sería solo insolidario, sino nos impediría ver la mutabilidad de la situación, las posibles vías de la reconstrucción. La pandemia del coronavirus manifiesta la necesidad de reconstruir con una urgencia poco habitual. No hay cosa que revele la inequidad global de forma tan drástica como lo hace la distribución injusta de la vacuna tan anhelada por todos. Esta injusticia distributiva es fruto de las decisiones políticas y el nacionalismo de las naciones industrializadas. Vivimos la mayor crisis sanitaria en un siglo, pero los países industrializados se aferran al sistema de las patentes y a la capitalización del conocimiento sanitario. Alemania, Europa y casi todos los países industrializados usaron contratos opacos para asegurar que el conocimiento sobre la vacuna que fue desarrollada gracias a enormes cantidades de recursos públicos sea propiedad de las empresas farmacéuticos. Por ejemplo, Biontech recibió recursos públicos que financiaron el 80 por ciento de su inversión, sin embargo, se queda con el 100 por cien de los beneficios. También fueron los países industrializados que les cedieron a las empresas el poder de decidir cómo, dónde y en qué cantidades se fabrican las vacunas y de establecer su precio. Decidieron defender el orden actual basado en los mecanismos del mercado contra las necesidades sanitarias de las personas y contra los imperativos de la contención de la pandemia. Cueste lo que cueste. Haciendo que las iniciativas del sur global para suspender el derecho de patentes, pues los las iniciativas las terminaron en la Organización Mundial del Comercio. La consecuencia es una escasez artificial de las vacunas. Sean honestos y digan mi pueblo primero, dijo la ex ministra de Sanidad de Ruanda, Agnes Binagwago, en una entrevista concedida. Dejen de mentirnos diciendo que tenemos los mismos derechos. El debate sobre las vacunas es paradigmático para lo que es el estado actual del mundo del que vamos a hablar. Ayuda, solidaridad política. En vez de ofrecer un acceso justo a la mejor salud posible para todos, la vacuna es un aspecto especialmente candente y relevante. Y en vez de conceder un acceso equitativo a los derechos, lo que se les brinda es ayuda. Las iniciativas como COVAX, que está asociada a la Organización Mundial de la Salud y que se basa en donaciones voluntarias de estados, industria farmacéutica y fundaciones filantrocapitalistas, solo son necesarias porque se deniega una actuación política responsable. Y hasta ahora solo se ha recibido una parte de los recursos necesarios, pues el motivo de todo esto o el porqué de que se necesite esta ayuda solo es posible porque se deniega una actuación política responsable. La ayuda legítima, la denegación de los derechos humanos. Quienes actúen como los países industrializados, renuncia a resolver los problemas del mundo y utiliza la ayuda como una tirita o curita mal pegada, que como dijo el filósofo Adorno, está pensada para tapar las heridas de la sociedad. Actualmente, la industria farmacéutica y la política nos acusan con frecuencia de ser demasiado radicales cuando decimos que las patentes matan. Por contra, ¿no será radical lo que hacen los laboratorios y gobiernos para bloquear medidas que son de interés para la humanidad? Una política sanitaria con proyección global solo puede funcionar si se rige por el principio de los derechos humanos y se da consideración de bien comunal a las patentes de tratamientos esenciales, herramientas diagnósticas, vacunas y otros productos médicos. A finales de los 1950 se le preguntó al investigador que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, Jonas Salk, de quién son las patentes y él contestó a las personas. ¿Acaso uno puede patentar el sol? Y liberó la patente para esta vacuna. Ha llegado entonces la hora de imaginar, imponer y construir juntos un sistema que no se base en la propiedad intelectual, los monopolios y el secretismo, sino en enfoques de investigación y desarrollo en el área de la medicina que sean impulsados por la salud pública, la transparencia, la colaboración y la distribución equitativa. Reconstruir la política sanitaria global es un aporte esencial, pero tomado por sí solo, claro está, no será suficiente y en esta conferencia tocaremos muchas otras facetas y ya quiero ir terminando. El debate sobre la experiencia acumulada del mundo en torno a la ayuda busca los inicios de una política renovada en las prácticas de la solidaridad. Estos inicios ya se vislumbran en las protestas mundiales por la justicia climática, los movimientos transnacionales feministas y antirracistas, las sublevaciones locales en pro de la democracia, los derechos humanos y la vida digna. Estas luchas se caracterizan por haber entendido que para todas estas crisis solo puede haber soluciones globales, exigen el derecho a los derechos, exigen una justicia global que es la condición para la salud en todo el mundo. Como experiencia de la ayuda, esto quizás se note de forma más apremiante en Haití y Lesbos, dos islas que casi ya no son habitables y que representan la exclusión del derecho a los derechos. Por este motivo, esta tarde comenzamos con estas experiencias. En los próximos tres días queremos partir de las experiencias únicas y paradigmáticas de Moria y Haití que idean la reconstrucción del mundo para esbozar cuestiones que hemos ido desarrollando en muchas conversaciones con compañeras y compañeros y socios en todo el mundo. Con los ponentes y con los coorganizadores de esta conferencia. El punto de partida es inamovible. La relación de ayuda, solidaridad y política es definida por la promesa que todos nos hicimos en la declaración de los derechos humanos. La promesa de un orden global y social en el que los derechos otorgados a todos los habitantes del mundo están plenamente realizados. Nos deseo en estos próximos días debates muy fructíferos. Muchas gracias.